Hola a todos, soy Leonardo y en la clase de hoy continuamos con nuestra serie de videos. Si estás pensando en emprender algún día, quédate hasta el final del video porque encontrarás datos reales de este largo camino. Hace 20 años hubo un boom de negocios con la liberación de teléfonos, donde se cobraba entre 30 y 50 euros por cada dispositivo, y al final del mes se podía conseguir un buen dinero con las liberaciones de Vodafone, Orange y Movistar. Al mismo tiempo estaba el boom de los cibercafés, con salas de 20 o 30 ordenadores donde se cobraba entre 1 y 1 euro y medio por cada hora de juego. Posteriormente, con el fin de las liberaciones de los teléfonos, comenzaron las reparaciones de pantallas, carcasas y venta de cargadores. Cada modelo tenía su cargador. Nosotros en aquella época teníamos en venta cientos de cargadores. Se compraba barato y se vendía caro. Actualmente a esto se le ha añadido la reparación en la placa base. Está claro que siempre hay un boom de negocios a lo largo de la historia, y lo único que hay que hacer es seguir este camino. Porque ahora mismo hay una gran cantidad de negocios de reparación de teléfonos móviles. La razón que hay a tantos locales de reparaciones de móviles es débito al hecho que los teléfonos inteligentes han aumentado drásticamente en popularidad en los últimos años. Esto significa que hay una gran demanda de servicios de reparación, lo que ha llevado a un aumento en el número de tiendas de reparación de móviles. El aumento en la competencia también ha llevado a precios más bajos para los servicios de reparación de móviles, lo que hace que sea más accesible para la mayoría de las personas. Para tener éxito en su negocio de reparación de móviles, debe ofrecer una amplia variedad de servicios y productos. Esto incluye la reparación de varias marcas, la venta de accesorios, la venta de móviles nuevos y de segunda mano, la venta de componentes, la recarga, los contratos de compañías telefónicas, el punto de recogida de paquetes de Amazon, la venta de cartuchos de impresora, entre otros. Esto ayudará a generar una mayor rentabilidad para el negocio y atraerá a un mayor número de clientes. A continuación, te dejo la lista completa con todos los servicios que puedes ofrecer a tus clientes. Basada en mi experiencia de 15 años, en función de tu capacidad de adquisición, puedes optar por algunos servicios u otros. A partir de estos consejos, tú puedes aumentar esta lista sin problemas. Venta de móviles nuevos, reacondicionados y de segunda mano. Servicios de reparación de móviles. Venta de accesorios para móviles. Recargas de teléfonos. Contratación de planos de telefonía móvil. Ofrecimiento de tarifas de roaming internacional. Ventas de tarjetas SIM. Venta de componentes para móviles. Punto de recogida de paquetes Amazon. Venta de cartuchos de impresora. Venta de baterías externas para móviles. Venta de móviles rotos y pantallas rotas para la reparación. Ventas de antenas Wi-Fi de corto y largo alcance. Venta de baterías para relojes. Venta de cascos inalámbricos. Venta de fundas para móviles, tablet y ordenadores. Vender accesorios para los ordenadores. Vender memorias internas y externas para ordenadores de sobremesa. Servicios de instalación de software y hardware. Asesoramiento personalizado y mantenimiento. Servicios de recuperación de datos. Venta de tarjetas de memoria. Venta de cables USB. Venta de adaptadores de corriente. Venta de auriculares. Venta de soportes para teléfonos. Venta de auriculares inalámbricos. Venta de protectores de pantalla. Venta de tarjetas de sonido. Venta de cables HDMI. Venta de baterías recargables. Venta de altavoces Bluetooth. Venta de monitores gaming. Venta de dispositivos de transmisión inalámbrica. Venta de conectores para teléfonos y tablets. Venta de adaptadores de audio. Venta de tarjetas de juego. Venta de tarjetas de regalo. Venta de drones y servicio técnico. Venta de patinetes. Servicio técnico de patinetes. Venta de tarjetas de memoria. Venta de cables USB. Venta de adaptadores de corriente. Venta de barras de sonido. Venta de cables HDMI. Venta de baterías recargables. Venta de altavoces Bluetooth. Venta de monitores ordenador. Venta de dispositivos de transmisión inalámbrica. Venta de conectores para teléfonos y tablets. Venta de adaptadores de audio. Venta de tarjetas de juego. En las navidades hacer una o dos cestas de navidad para venderla. Venta de tarjetas de prepago. Recarga de PayFaceCard para hacer pagos en línea. Fotocopias color y blanco negro. Plastificar documentos. Según mi experiencia, si no se vende una cosa en concreto, se vende la otra. De esta manera hay que seguir sumando clientes. Si te gustan estos videos, deja un me gusta. Solo te llevará un segundo, pero para mí significa un gran valor por el trabajo invertido. Gracias. En resumen, para tener éxito en su negocio de reparación de móviles, debe ofrecer una amplia variedad de servicios y productos, así como un buen sistema de marketing para promocionar su negocio, tener los mejores precios y ofrecer el mejor servicio al cliente posible. Si sigue estos pasos, estará en camino de tener un negocio exitoso. Lo bueno de todo esto es que al aprender a reparar la placa base de un teléfono, se adquiere la habilidad necesaria para poder reparar la mayoría de las placas electrónicas. Esto significa que tenemos trabajo para unas cuantas décadas. Si se observa el panorama actual, vemos cada vez más y más dispositivos electrónicos. Es fundamental aumentar la clientela de un negocio para asegurar su éxito y supervivencia a largo plazo. Esto no significa que deba hacerse de la noche a la mañana. Con el paso del tiempo, es posible construir una clientela sólida y fidelizada. Esto se logra dando pequeños pasos, pero constantes. En la descripción del video te voy a dejar el enlace con la mayoría de nuestras herramientas de nuestro taller. Gracias. Es importante recordar que la venta cruzada es una estrategia de marketing que puede ayudar a los negocios a aumentar sus ganancias. Esta estrategia implica ofrecer productos o servicios relacionados a los clientes que ya han comprado algo de tu negocio. En el caso de vender un cartucho de impresora, los clientes recordarán tu nombre y pueden llegar a comprar otros productos relacionados con la impresora, como tinta, papel, fotocopias, una recarga de móvil, etc. Además, si el cliente necesita otros servicios o productos relacionados, como reparaciones, cables, fundas, es posible que acuda a tu negocio. Eso también puede ser útil si el cliente necesita otros productos relacionados con la tecnología, como un teléfono roto. En este caso, la venta cruzada puede ser una gran manera de aumentar tus ganancias y desarrollar tu negocio. La venta cruzada es una técnica de marketing que se basa en ofrecer al cliente al momento de realizar una compra, productos o servicios complementarios que se relacionen con el producto que está adquiriendo. Esta táctica se utiliza para incentivar la venta de determinados productos y aumentar los ingresos de la empresa. Aquí te dejo una pequeña historia. Durante la crisis financiera de 2008, llevamos poco tiempo con nuestro primer negocio, y en nuestro barrio la mayoría de los negocios cerraron. Para no cerrar el nuestro y no bajar los brazos, probamos muchas cosas diferentes para el negocio. Por ejemplo, colocamos un cartel gigante detrás del mostrador para ofrecer servicio de venta de billetes de avión. El cartel o el rótulo contenía un avión gigante y debajo hemos puesto estas palabras. Compre con confianza su billete de avión aquí, sin preocuparse por los riesgos. Como en este momento la gente tenía miedo de comprar billetes de avión por internet, ofrecer este servicio fue una buena fuente de ingresos cada mes. De esta forma añadimos servicios a la tienda que no tenían nada que ver con nuestra actividad inicial, lo que nos ayudó a sobrevivir a aquella dura crisis en la que cientos de miles de personas perdieron sus hogares. Es importante incorporar muchos servicios y productos en nuestro negocio para poder competir con las grandes superficies. Esto se debe a que ellos ofrecen todo en un solo lugar, lo que les permite quedarse con todos los clientes en detrimiento de los pequeños negocios. Basándonos en datos reales, podemos decir que si un mes hay pocas reparaciones, se pueden vender teléfonos o muchos accesorios. De esta manera podemos garantizar la estabilidad del negocio incluso en los meses más flojos. La mejor manera de llevar un negocio es basarse en los propios errores, seguirlos y corregirlos. Esto significa que se deben evaluar los resultados y aplicar cambios según sea necesario para mantener el negocio en un nivel óptimo. Además es importante tener en cuenta las tendencias del mercado para asegurar que el negocio sea exitoso y rentable. Seguimos con lo nuestro. También se pueden comprar móviles rotos por internet y repararlos. De esta forma puedes vender algún teléfono de segunda mano y sacar un buen dinero. No poner todos los huevos en la misma cesta. Es una frase muy conocida aquí en España. Esta frase tiene un significado importante para cualquier negocio. Es importante no arriesgar demasiado al invertir, sino diversificar. Construir un negocio exitoso no es una tarea fácil. Incluso los emprendedores más experimentados cometen errores. Especialmente cuando no se han encontrado con una situación específica antes. Por esta razón, compartir nuestras experiencias y conocimientos con más gente puede ser una herramienta muy útil para construir un negocio exitoso. Cada uno de nosotros podemos aprender del otro. Antes de comenzar es importante tener una idea clara de lo que quieres lograr. Esto incluye tener un objetivo claro, un plan de marketing bien definido, un plan de ventas y una visión a largo plazo. Una vez que tengas estas cosas en orden, puedes comenzar a evaluar el mercado, encontrar nuevas oportunidades y desarrollar una estrategia para alcanzar tus metas. Para seguir delante en un negocio, hay que cometer errores y aprender de ellos. Una vez que te caes, hay que levantarse cada vez más fuerte. Los autónomos en España lo saben bien. Mantener un negocio no es fácil, pero hay que seguir luchando porque al final se puede encontrar la estabilidad financiera. A lo largo de esta serie de videos, os voy a enseñar todos los pasos que nosotros hemos seguido para que no cometas nuestros errores. Vas a ver si es posible ganar un buen salario cada mes o no. Esta fue la clase de hoy. Yo soy Leonardo y nos vemos dentro de poco. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Un cordial saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!